El pueblo de Cuba, por favor en estos tiempos que estamos atravesando con esta pandemia, le transmitimos, le pedimos que por favor se queden en casa, que tomen todas las medidas, que las cumplan, que todas las medidas que está dictando el Ministerio de Salud y el Gobierno para cuidarnos nosotros, cuidar a los demás, a nuestros familiares, para una vez que todo esto termine poder continuar con toda la vida normal como hasta ahora hemos vivido.